El trabajo con los niños, se realizan las evaluaciones y para la intervención, por ejemplo, psicopedagógica por parte de los asesores, es identificar pues dónde prevalece la necesidad y eso se realiza con observación, con evaluaciones. Hemos podido identificar en el centro comunitario que está trabajando en la delegación ahorita mayormente, por ejemplo, falta de valores. Y de igual forma, tema de delincuencia, ¿no? De hecho, se han presentado también incidentes de que de repente el centro comunitario pues tiene las ventanas rotas y temas delicados y es lo que se ha podido identificar de momento en estos centros que está trabajando en la delegación de playas de Tijuana. Pero si se comienza antes del trabajo con los niños, pues esta evaluación inicial para saber de dónde partir y de lleno ya entrar con el trabajo de las actividades de lectura. Pero con lo de parte de valores, ¿les hacen algún tipo de test o examen antes de iniciar con ellos? Con ellos es más que nada el comportamiento, la conducta, observación conductual y las evaluaciones van más hacia sus temas académicos. Temas académicos y de ahí también se rescata pues al momento de estar dando respuesta, al momento de estar interactuando pues cómo es que ellos van comportándose, ¿no? Gracias. Gracias.